Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Ya estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán La cadena de esa y las pelotas son del Instagram Y ya manzón, llevo en mi globo Guatefilip es mi reloj, yo ajá que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me gustan bien Y las campañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me gustan bien Y las campañitas saben bien Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán Pistear Pura cadena de esa y las pelotas son del Instagram Y ya manzón, llevo en mi globo Guatefilip es mi reloj Guatefilip es mi reloj, yo ajá que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me gustan bien Y las campañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me gustan bien Y las campañitas saben bien ¡Gracias! ¡Gracias!